¡Suscríbete! 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 Voy al kine. Ya me dieron para manejar, así que yo no camino más. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Bueno, les voy a hacer una actualización. Ayer estuve... con el doctor que operó. Bueno, me revisó, todo bien. Bueno, me dijo que puedo manejar. Ah, bueno, me dijo cuánto más o menos gastar. Seis meses. Iba a ser lo máximo, pero para ya estar ready, así, pateando, saltando, haciendo todo eso. Seis meses y medio. O sea, de aquí a junio ya debería estar al 100. Así que... No es. Ahora, progresivamente, no me quedan dos sesiones de kine. Voy camino para allá. Esta es la novena sesión. Me quedaría mañana la última. Y estaría ready con las sesiones que me dio la 10 primera. Luego tendría que seguir, pero seguiría, yo creo, por mi parte. O sea, estas 10 eran para hacer vida normal. Ya, para hacer vida normal, básicamente. Pero, claro, necesito volver a patear. Entonces, necesito un poco más de 10 sesiones. Bastante. Pero ya por lo menos puedo entrenar. Ponce. Ya volví con los brazos, obviamente. Y eso es mi actualización. Ahora espero no perderme. El estacionamiento no sé por dónde es. Así que eso no me vamos a ya. 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 Você ha ido a la promedio. Bueno, ya. Y ahí ya. 4. 5. 2. 4. 5. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bás! 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 ¡Toクenichas! ¿Estoy grabando? ¿Estoy grabando? ¡Hola chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!